Hola, este es un GPS Tracker. Es un dispositivo que con tu celular puedes localizar tu vehículo en tiempo real, ocupando una tarjeta SIM. El día de hoy te quiero explicar cómo instalarlo en tu vehículo, cómo configurarlo y cómo funciona. Veamos. El GPS Tracker, básicamente viene en la unidad, un manual de fácil explicación, aunque viene en inglés, pero es muy entendible, y su cable con el cual vas a instalarlo en la batería de tu vehículo. Lo que tienes que comprar es una tarjeta SIM de cualquier telefonía de tu país y ocupar el tamaño normal de la SIM. Si tu abres el GPS, hay una parte, levantas esta pestaña, lo metes a presión, lo aseguras y listo. Estamos preparados para hacer la instalación de nuestro vehículo. Estamos en el vehículo, es importante que el cable rojo lo pongas en positivo, el cable negro, pues aquí en negativo. Este, lo ideal es que esta unidad de dispositivo esté abajo del tablero y no aquí en el motor. Recuerda que aquí es muy caliente. Listo, vamos a conectarlo. Aquí va. Ok. Como ves, ya tiene energía, pero tienen que encender prácticamente estos 3 LED que indican de que estamos teniendo la señal correcta. Esto tarda algunos minutos en hacerlo y después de cierto tiempo se apaga, pero el GPS sigue trabajando. No es ningún problema. Vamos a irnos a la computadora para explicar cómo lo configuramos y cómo funciona. Ok. Ya hasta en este momento tenemos instalado el aparato. Vamos a la parte práctica y ver cómo podemos hacerlo funcionar ocupando mensajes. Le mandamos un mensaje al número telefónico de la tarjeta SIM. Este mensaje sería SMS Link 123456. Que ese es como el código estándar en todos los GPS de este tipo. Luego nos envían como respuesta el dispositivo las coordenadas de Google, donde está ubicado en este momento el vehículo. Claro, el mensaje tarda un poco en llegar. Hay que tener un poquito de paciencia y esta es la manera más fácil de poder localizar el vehículo. No te lo da en tiempo real porque hay un retardo de unos segundos, pueden ser hasta minutos, pero si tú puedes localizar tu vehículo con mucha seguridad. Vamos a ver otro método que es más completo, que es ver tu vehículo en tiempo real, en movimiento. Ok. Para el siguiente paso vamos a necesitar esta aplicación de Google Play que se llama DAGPS. La instalas en tu teléfono. Es gratis. También vamos a necesitar un dato según el país en el cual estemos. En el caso nuestro estamos en El Salvador. Seleccionamos la telefónica del cual hemos comprado el SIM. En este caso sería TIGO. Y me da esta información que es el APN. Vamos a necesitar esto. Si fuera claro, por ejemplo, nos va a dar otra información que es la que nos va a pedir para el registro. Ok. Yo ocupo esta que me da para TIGO, internet.tigo.esv. Por último, una información que va a ser muy útil es el e-mail. Ese lo encuentras en la parte de atrás del aparato. Es este número largo que está aquí que nos va a pedir para efectos del registro. Los enlaces te los dejo en la descripción para que te apoyes ahí y busques esta información que te acabo de dar. Lo siguiente sería enviarle un mensaje al tracker. Pero ahora vamos a identificar nuestra SIM. Y escribimos APN123456internet.tigo.esv. Este fue el dato que obtuvimos de la página que hace un momento les mostré porque el chip que yo tengo es de TIGO. Es el dato que necesitas verificar y poner acá. Si todo está en orden, la respuesta que te va a enviar el tracker es APNOK. Ya estamos listos para poner la información en la aplicación y que la aplicación reconozca nuestro dispositivo. Estamos en la aplicación, vamos a nuestro teléfono, esta es la que bajamos hace un momento, DAGPS, la abres y vamos a hacer el registro. El registro se hace aquí, tú tocas registrar y te va a pedir una información, el número de teléfono que es el número de la tarjeta SIM. El email que te comenté, que tú lo puedes encontrar en la etiqueta que está atrás del tracker, ahí está un número largo, ese es el email. El password ocupa el mismo que hemos traído platicando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo confirmas y te registras. Así de simple, vas a tener ya funcionando tu aplicación AG, la aplicación para tu tracker DAGPS. Esta es la aplicación que hemos instalado. Si todo se configuró bien cuando te registraste, sencillamente al abrirla ya te va a mostrar tu posición de tu vehículo. Te recomiendo esta instalación, la que dice el manual es instalación correcta por hacer en tu vehículo. ¿Verdad? O sea, que pase a través del switch de encendido. De esta manera vas a poder tener todas las funciones disponibles que te proporciona la aplicación. Abramos la aplicación. Cuando abres la aplicación, como ya está registrado, en automático te muestra dónde está ubicado tu vehículo en este momento. Si el vehículo estuviera en movimiento, entonces tú vas a ver en movimiento el vehículo. En esta aplicación vamos a encontrar, por ejemplo, la trayectoria de tu vehículo. Puedes llevar un récord de dónde se movió ayer, ahora. Y para efectos de demostración te muestro un caso. Hace dos días el vehículo hizo esta trayectoria que tú ves aquí en puntos rojos. Si tú quieres ver qué trayectoria real hizo en ese momento, le puedes dar a repetir y te va a hacer la trayectoria que hizo el vehículo en ese momento. Así lo verías tú en tiempo real si el vehículo se está desplazando. Este es un ejemplo de cómo funciona el GPS en la aplicación. Te quiero comentar que, por ejemplo, tú puedes tener alarmas. Esto es muy importante. Trae una cantidad de alarmas. Yo las he desconectado porque son demasiadas. Y solo quiero explicarte algunas que tal vez te puedan interesar. Alarma de velocidad. Si tú quieres saber si el vehículo anda en una velocidad muy elevada, entonces te va a sonar una alarma aquí en la aplicación si tú has configurado de esa manera. ¿Verdad? Por ejemplo, veamos otro tipo de alarmas que te pueden interesar. Tenemos aquí recordatorio de mantenimiento de kilometraje. Tú haces los cambios de aceite, el mantenimiento de tu vehículo cada 5.000 kilómetros, por ejemplo. Puedes configurar eso para que la aplicación te dé una alarma cuando estés llegando a ese momento. Te puede dar alarma límite de velocidad. Es parecido a lo que hablábamos anteriormente. Cuando estás llegando a una velocidad, digamos 110 kilómetros por hora, te va a dar una alarma que estás sobrepasando esa alarma. Alarma límite de ruta. Por ejemplo, si tú el vehículo pertenece a una empresa de reparto, quieres saber que el vehículo se mantenga dentro de la ruta de trabajo y que no andes fuera de esa ruta de trabajo. Puede ser que te interese. Así vas a encontrar una cantidad de alarmas que tú vas a poder configurar siempre y cuando la instalación la hayas hecho de manera correcta. Esto es lo que respecta a la aplicación.